¡Aguas, aguas con los pocos! ¡Aguas, aguas con los pocos! ¡Aguas, aguas con los pocos! ¿Estamos viendo todavía? Sí, todavía. Ya está. ¿Son réplica? Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Qué feo! ¿Qué es? ¡En mi vida había estado alguna cosa de estas! Sí, hombre, sí. Y en la mañana a las 11, una dosis milagro. Sí, sí. Todo el día, ¿eh? Sí. Todo el día, ¿eh? ¿Pero ya sigue temblando? Sí. 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 Sí.